Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en la falda de un cerro en Clarabá. La adornan las parras y cruza un espero. Al frente hay un sanse que llora, que llora porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero. Le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo, te saldrán al encuentro viajero. Y veas como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile, te ruego viajar. Que no le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile. ¡Gracias!